La anterior cinta no estuvo tan extraña, pero ahora veamos de qué trata... Me encantas. Desde el primer día que te vienes a fiesta, me encantaste. Con toda la extensión de la palabra. Sentía esa necesidad de protegerte de día, de noche, para que no te pasara absolutamente nada. Quería que estuvieras feliz, así que cumplía todos tus caprichos. Te compraba todo lo que querías solamente para verte sonreír. Pero no me era suficiente. Necesitaba llenar esa necesidad de sentirte completamente. No sé si lo que hice estuvo bien o estuvo mal. Solo sé que lo hice con amor, una pizca de sal y al vapor para sentir todo tu sabor. Y tengo que admitir que creo que me hará falta aún más.